En un fallo unánime, la Corte Suprema ordenó a una universidad a reincorporar a una estudiante de medicina expulsada tras reprobar un examen. Se trata de un caso absolutamente inédito. Hubiera perdido todos mis años de estudio si es que yo no acudo a la justicia por negligencia, por una falta de voluntad de la universidad. El sueño de Marlene Saavedra de terminar la carrera de medicina se derrumbaba. Todo bien hasta diciembre de 2016, cuando cursaba sus últimos días de internado. Sucedió en el ramo Clínicas Integradas 3 que tenía los módulos de cirugía y traumatología. La estudiante reprobó el curso. Indica que en la Universidad Católica del Maule habría modificado el porcentaje de las evaluaciones y que nunca supo de sus notas. Tuve una negativa por todos lados. Entonces yo dije, bueno, no me queda de otra. Esto lo sentí como tan inédito que antes de que me expulsaran de la universidad opté por ponerme un recurso de protección. Incurren en una serie de hechos que a nuestro modo de ver son aún más graves, como son tergiversar notas o inventarle notas respecto de evaluaciones que nunca dio. Y eso es lo más grave de esta situación. La joven fue expulsada de la universidad con el argumento de que había reprobado el ramo por tercera vez. Sin embargo, ella aprobó con documentos que era la primera. Yo simplemente hasta hoy, 2018, les pido ver mis evaluaciones con las cuales ellos me reprobaron porque la Corte de Apelaciones también se las pidió y ni siquiera ellos se la pudieron presentar. Entonces necesito transparencia. Malén presentó un recurso de protección que fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Taika en diciembre de 2017. La sorpresa fue mayúscula cuando la Corte Suprema ordenó su reincorporación por considerar su expulsión un actuar voluntarioso, ilegal y arbitrario. El hecho de revertir una situación como esta lo transformó en un caso inédito, aunque la universidad aún no ha dicho nada por su reincorporación. Ella sigue sin aparecer como alumna regular, sin estar matriculada, pese a que los abogados de la universidad, el director de carrera, no señalaron personalmente que eso ya estaba resuelto. El día de hoy Marlene no puede tomar ramos. Nos comunicamos con la Universidad Católica del Maule quienes indicaron que no entregarían declaraciones por encontrarse de vacaciones. Sin embargo, indicaron en un diario que están al tanto de la acción judicial y que no tendrían fundamento alguno por cuanto han dejado sin efecto la expulsión de la alumna.